Muchachos, reacciona el nuevo tema de Quesada, RQ, Babieca, out of anime, dentro vídeo. ¡Ua, al sea, freestileros y freestileras! Se comenta por mi chat que Quesada ha sacado un tema que se llama Babieca, que es un tema-tema, eh, grabado en estudio, en plan serio, nada, vamos a verlo. No tengo muchas expectativas, la verdad, ya sabéis que la cuestión de la arritmia suele ser complicada para estas cosas, pero igual le ha dado una vuelta de tuerca y está bien. Vamos a verla. ¿No está como raro, capo, con el pelo? Si no... RQ, Babieca. ¡Eh, un chungazo! ¡Menudo anorfeis, mi chungazo! El cringe sigue estando, ¿no? ¿Por qué es tan crudo? ¿Por qué es el superdelincuente, bro? ¿Qué significa Babieca, chat? No tengo ni idea, eh, la verdad. ¿Qué incultura más grande? La verdad, perdón por la incultura. Es el caballo del... Vale, time. O sea, ya directamente, ya va por el oro nivel... Me da igual apuñalar a un par de latinoamericanos, ¿o qué? ¿Pero qué dice, bro? ¿Pero qué estoy diciendo, bro? ¿Qué tiene que ver Babieca con el no sé qué del oro? ¿Qué dices, tío? Referencias fachurras, un poco, la verdad. ¿Qué dice? ¿Qué referencia fachurra? ¿De latinoamericanos o qué? Referencias fachurras, un poco, la verdad. ¿Pero qué, hermano? Es que cada día eres más terco, más torpe y más ignorante e inculto. Vamos a ver, Rodrigo Díaz de Vivar, que es el Cid, es del año 1048, nace y muere en el 99, quiere decir siglo XI. El descubrimiento de América es en el 1492, es decir, siglo XV. El Cid, para empezar, en todo caso, lo que lo puedes introducir es una reconquista de la península ibérica por parte del bando católico español, que en ese momento ni existía, en todo caso, en la corona para la que era contratado o a la que servía, que era Castilla. Y además, luego, fue el Cid repudiado y desterrado. O sea que, por su lado, se tuvo que buscar las habichuelas y tenía un ejército, él era como una especie de mercenario. Te hace falta, hermano, primero coger un libro de historia para aprender un poquito de un texto cultural e histórico de nuestro país y luego, para aprender en general, porque luego dice barbaridad, es como que en Latinoamérica gobiernan la derecha. O sea, mi pregunta es, ¿va a racionar el tema o va a tratar de ridiculizar el tema por cualquier cuestión, independientemente de cómo suene, cómo sea o cómo se llame? ¿Qué dice? Prendo boca como un taxidermia. Madre mía, bro, y estos son raperos, tío. O sea, yo no sé si lo estás haciendo adrede o es que denotas una incultura y una ignorancia, pero por los poros, bro. Esto va a desrapear, de coger un instrumental y desrapear al sorrapeo y no... Convulsiona. Es que se lo tiene que explicar el chat. Abriendo bocas como un taxidermia. Abriendo bocas como un taxidermia. Hace ya que no cargo más miseria. Raperos al... ¿En qué está hablando, bro? No entiendo nada, ¿eh? Idioma factoriano. Te ha pasado durante todo el anime. Abriendo bocas como un taxidermia. A ver si ahora que sé lo que dice lo entiendo, cojo. Pero es que dice briendo, no dice abriendo. Como un taxidermia. Bueno, creo que el mismo se vio. Hace ya que no cargo más miseria. ¿Qué significa hace ya que no cargo? ¿Qué significa? Ah, más miseria. Pero, bro, ¿este señor habla español? ¿O no haces que parles catalán? ¿Vos que escriba un tema en catalán? Ah, más miseria. Es que yo he entendido hace ya que no cargo, coma, mamiseria. Tío, no estoy entendiendo nada. ¿De verdad? ¿Soy idiota o qué? Qué desprende. Abriendo bocas como un taxidermia. Hace ya que no cargo más miseria. Raperos. Ah, bueno, pero porque pone acento en plan... H roto, ¿me entiendes? Vale, vale, vale. Mamiseria. Vale, 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 vale. Vamos al rap. Casi hernian. Siguen en el juego por la feria. Escucho por la jeta y catarsis. No a tu rapper con careta ámbar gris. Antes fumaba hojas betas de hachís. Ahora CBD de tranqui en mi cari fa polis. Hostia, que gringe de risa forzada, bro. Creo que ha sido la risa más sobreactuada que le he escuchado a Capo de lejos. Hostia, tú. Hostia, tú. Son locuras, ¿eh? Que me lleven preso. Que me lleven preso. Bueno, a ver, es el rollo que le quiere dar, ¿eh? Justamente es que digo todo lo contrario. Es que ni está escuchando, hermano. Antes fumaba hojas betas de hachís. Ahora CBD de tranqui, ¿eh? Miquel y fa polis. Al socapo, te he visto reírte de fristeles cuando riman, ya. Que me lleven preso. Bueno, a ver, es el rollo que le quiere dar, ¿eh? O sea, al final, no tiene por qué tener el mismo personaje rapeando que en la vida real, ¿eh? Totalmente respetable, pero me ha hecho un poco de gracia. Justamente es que en la vida real. O sea, yo lo que digo en mis temas no es invent. Es que es verdad. Es que antes fumaba. Hermano, yo cuando digo, antes fumaba hojas betas de hachís. Ahora CBD de tranqui, Miquel y fa polis. Es que antes yo fumaba mucho. La verdad, y esto lo he contado muchas veces. Fumaba mucho. Y fumaba, hermano, costó, hermano, barato. O sea, no tenía. No tenía pasta como para jugar. Si el chaval de 18, 19, vamos. Hojas betas de hachís. O sea, estamos hablando de cosas... Pero es que ni hay que explicarlo ya. Quien ha fumado lo sabe perfectamente, ¿no? Pero la cuestión es que ahora es que fumo CBD, hermano, de tranqui, en Miquel y chill. Ya no soy el chaval de 18 años, ¿sabes? Te las tenía que buscar para pillar 5 euros de costo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Enganchado a fumar porros, tío. Y como mucha gente está ahí y que, lamentablemente, con 30, 35 años siguen con esa tradición. Antes fumaba hojas betas de hachís. Ahora se ve. Hojas betas de hachís. O ha dicho otra cosa y una vez más no lo he entendido. No, es hojas betas de hachís. Ah, hojas betas, tío. No entiendo. No, no, no. Hojas betas. Lo que digo. No es betas. Hojas betas. Como el principio del principio. O sea, es como algo experimental. Pues lo mismo. Hojas betas de hachís. Es como lo experimental del hachís. Para que os hagáis una idea, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, ¡una mierda! Tede tranqui, Emichel y Fápolis. Cumplo ambas tesis como Gandalf el Gris. Hermano, es una locura esta reacción, ¿no? Es cosa mierda, ¿eh? Cumplo ambas tesis como Gandalf el Gris. Cumplo ambas tesis. Gandalf el Gris tuvo dos caminos que llevar a cabo. Uno el de Gandalf el Gris y otro el de Gandalf el Blanco. Y fue el único de los Istari, de los cinco que mandó Ilúvatar, todo esto hablando en la cultura del Señor los Anillos, que cumplió ambas tesis. Porque tuvo que hacer la tesis suya, tuvo que hacer su cometido, el del Gandalf el Gris, y luego el de Saruman, que es el del Gandalf el Blanco. ¿Cómo Gandalf el Gris? Ha cicalao con mi recuno por mis tenis. Búscame detrás de ella, tras la pelvis. Si yo quiero una mami, ¿para qué la miss? Desde chico elegante como un moscareta. De tu grupo no sé quién es el moscareta. Busca de verdad a alguien que se comprometa. No hay que desfiesta, pregunta, comprometa. A par de freestyle emotivo, le cerra el pico. Y luego, fíjate, es mi padre honestamente, la persona más tonta que he conocido en la vida, y ha llegado tan lejos. Fíjate, luego dicen, comida tóxica, no sé qué. Tras esa actriz no, pero en serio, como si fuera eso algo malo, ¿sabes? Rápido, dime algo, dime con tesis. O sea, se le entiende poco. O sea, ¿y por qué este pavo tiene tantos viewers en sus directos? A par de freestylers motivados, les cerré el pico. Ahora sí, ahora sí. Me cuesta mucho, lo siento. Pico, ya ni me molesto de correr de los pascos. Cada sábado que salgo peco. Si es que una sola noche me sabe a poco. Rapper frustrado, pónganse a la cola. No me vendo por un kilo, si por un culo. Van de calle desde el cole, pero en quelo. Le calé, hablando calo, pásame ese calo. ¿Hablando calo? Ahora es Gypsy King. Ahora es un Gypsy King, bro. Pero que tiene a veces el crío con gitanos y demás. Ahora es un Gypsy King el pavo, tío. O sea, como no conocéis mi vida, tío. Pero no sabéis que tengo el único barrio prácticamente de gitano de Benidorm en mi barrio. Siendo un chulo desde Beninón en Móstoles. ¿Desde Beninón? ¿Cómo, cómo? No entiendo nada. Desde Beninón en Móstoles. De calé, hablando calo, pásame ese calo. Siendo un chulo desde Beninón en Móstoles. Ah, desde Beni, ¿no? Beni coma no en Móstoles. Entra a la cena y sencillo me acople. Digo poco y mucho como una poco pe. Con mi causa vamos... Vamos a ver el periodista si sabe lo que es... Una a poco. Faltaba frase en peruano para su gran público de Perú. Ni puta idea de lo que he hecho ahí, ¿verdad? Está bien esa, ¿eh? Una a poco pe. Una a poco pe causa. Causa, vamos de a poco pe. Con daga oculta, por si se pasan de rosca. Juego de par y arrastra, como en la brisca. El lunes de todos modos subo ese risco. Por eso bien pegado, si te picas rasca. Mirando pa' delante, punto. ¡Ja, ja, ja, ja! Rasca. No dejo de ser fiel al puto canon. Pregúntame el dónde, no el cómo. Uno no triunfa desde la cama. Siempre alto, nunca falto de esta mina. A ver, esta. A ver, para ser arrítmico, dentro de lo que cabe a nivel de tempos, sin ir a tempo del todo, no llega a ser infumable a nivel rítmico. Cosificando mujeres. Bro, lo de tu chat, hermano, es pa' meterles pero en prisión. Esas asís y templarios de misión que tratan de salir del barrio. Esa tris, ¿no? Por cuando se entere, a ver, la que... Sigo hasta el fin por mi denario. Ah, esa actriz porno. Ajá. Pero esto qué es, hermano, ¿esto qué es? A ver, cuidado con lo que vayas a decir ahora, ¿eh? Porque te vas a afunar tú solo. ¿Esto qué es? ¿Hermano, quién eres? O sea... ¿Qué es el Costa ahora o qué, tío? Hermano, es que no conocéis mi puta vida, tío. Es que... Que sí, brother. Que soy un retraído que estoy en mi casa a las 24 horas del día en directo y yo no tengo vida, hermano. Ni tengo amigos, ni tengo gente, ni tengo contactos. No soy nadie, hermano. Yo en Benidorm, preguntas por mí y nadie sabe quién es RQ, brother. O sea, tú preguntas por Rodrigo Quesai y te van a decir, ¿y quién coño es ese, brother? Vive en la ciudad al lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene tal visión de tu vida que le choca la realidad. Ya, bro, me estoy dando cuenta y no solo la pasa al capo, ¿eh? A mucha gente, hermano, sí que da... Este no era el de la rima rancia del suite. ¿Ahora qué? ¿Esto no es rancio capo, hermano? ¿Qué pasa? ¿Que es que es menos esa mujer para ser actriz no por o cómo, hermano? ¿Cómo está el asunto ahí? Que yo me entere. ¿Qué pasa? ¿Que porque mi colega sea actriz no por, hermano, y esté pegada en la industria del no por es rancio, hermano, por tu parte que justamente hagas este tipo de humor y hagas este tipo de cosas? ¿O cómo va el rollo, hermano? Luego dices que ¿por qué te funan? Porque eres contradictorio y el rancio eres tú, tío. ¿Sabes? O sea, porque salgo fumándome, tío. Un Mike de CBD con mis colegas, hermano, que tendrán las pintas que tengan, que yo creo que no he sacado ni tan siquiera los colegas que más malas pintas tienen. Sin más, el único que le puedes decir algo es el Gibson, tío, que parece un segurata, hermano. Pero el Cano, tío, es el colega más calletano que puedo tener, que es este. Y este es el Gibson, hermano. De la época del catástrofe de Aviateca. Me mantengo guapo como David Beckham. Se ha ido fuera de caja a nivel extremo, ¿eh? Hostia, el estribillo está más fuera de tempo que... O sea, mira que hasta ahora... ¿Qué estribillo? Mira que hasta ahora lo estaba más o menos... ¿Qué estribillo? Bueno, no iba a tempo exacto, pero podías decir, bueno, es la cadencia, ¿no? Juega con eso. Pero el estribillo es... ¡Qué estribillo! ¡Qué estribillo! Hostia, este frame es portada de la canción mínimo, ¿eh? ¡Qué estribillo, ¿no? ¡Ah, ya está! Bueno, pues nada. Pues nada. ¡Una mierda! No he prestado atención ni a una sola barra. Y el análisis que puedes hacer, evidentemente, que él... Sobre todo a nivel figuras retóricas, métricos, skills, silábicos y demás. Pero, nada. Conclusión. Facha. No me ha gustado. No significa que esté necesariamente horrible. Quiero decir, al final... Bueno, pues... Sí, y aparte de una premisa como, ¿no? Horrible, súper malo, tal. Lo que es. Es una persona con ciertos problemas de ritmo, pero tiene sus cosas que están bien. Pero... ¿Cómo qué? Hay otras que es como... No me gusta, la verdad. ¿Cómo qué? Pero bueno. Ahí lo dejamos, chat. Queríais que lo viera. Lo he visto. La única crítica que ha podido decir... Bueno, el último patrón, que encima lo llama estribillo, está fuera de tempo, tal. Ningún análisis. Ni silábico, ni dimétrico. Ni el uso de figuras retóricas. Ni la de estamina la har llegado a escuchar. Porque la para a mitad y la suda a la polla. No sé, muy decepcionado con el análisis, la verdad. No simplemente un intento de ridiculización a toda costa del tema. Bajo cualquier pretexto, bajo cualquier excusa y todo vale. Es como... Luego esto tú lo comparas con una crítica mía. Donde yo te digo, mira, pues yo creo que esto aquí, tal, 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 esto. Esto es cero por esto por esto. Esto es una mala rima. Esto es un mal desempeño y tal. Y te lo explico, pero aquí es en plan, bueno, pues no me ha gustado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hay facha y tal, esto. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en la caja de comentarios. Like, comentar, suscríbete también en Twitch. Atención al programa de la carrera y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Casada. Pa. Dejadme en la caja de comentarios.